voll un poco de tiempo he repetido me acuerdo me acuerdo me acuerdo ¿se nos hace? todo lo que se sienten ahora va a hacer esto porque si no las piezas se le van a salir volando se le van a tender a salir de entorno nuestras prácticas. Vamos a hacer algo así, solo para agarrar. Y ustedes lo que van a hacer es no golpear, como nosotros, así, sino que van a tratar de buscar el centro, poner ahí y guiarse por estas... Es muy importante, aun los que somos oficios y trabajamos durante años, nosotros nunca empezamos con un pedazo de pasta mal puesta, sino que ya la tratamos de centrar lo que se pueda, y a ustedes les va a ayudar muchísimo esto, ¿no? Piensen de cualquier manera y observen la montanita tronca, ¿sí? En el torno, el agua es fundamental, el agua es el lubricante. Lo que les va a pasar es que a medida que ustedes trabajan, se les va a ir secando las manos y se va a ir secando las patas. Donde sientan que les está raspando, tienen que poner agua. No se preocupen en ensuciar, igual acá muchos por estas cosas no vamos a ensuciar. Al principio, los que aprenden alfarería, ensucian un montón, olvídense de esa parte. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que a dónde les falta. La mejor forma es así, no anden con esponja ni tirando mucha agua ni nada. Se moja la mano, giran un poquito, ¿ven? Esto me está resbalando, usted tiene que sentir que resbala la mano. ¿Está? Si hay algo que me quieran preguntar mientras hablo y no la entienden, me lo pregunto. Los tornos tienen, por suerte, estos tienen diferentes velocidades. En la parte del centrado, que es la que más les va a costar al principio, usamos toda la velocidad que tiene en este torno. ¿Sí? Acá es importante combinar todas las técnicas que les voy a decir con velocidades. A medida que lo va trabajando, ustedes ven todo lo que estoy haciendo en el pedal. Tomen en cuenta que estos tornos son nuevos, entonces los pedales están un poquitito... no están todos los ojes que tendrían que estar... La ropa está un poquito mejor que los azules, así que están un poco más pequeños. Así que en la medida que puedan, pónganse los rojos, las más chiquitas o las que menos fuerzas tengan en los pieds. Centrás en máxima velocidad, en máxima velocidad de menos para estos tornos. Estos tornos son tornos estándar del mercado. Centrás a máxima velocidad. El segundo paso que después les voy a enseñar que es agujerear también. Recién a partir de ahí se va bajando un poquitito la velocidad. Y cuando uno ya está en los detalles de las pinzas, está a lo mejor en velocidades. Por lado, centrado. Con la mano derecha solo se centra. Lo que centra es esto de acá. Esto es una palanca. Busquen apoyarse bien. Esto solo es este. Se usan las dos manos, pero las estoy mostrando como la que centra es la mano derecha. ¿Vieron? Esto que ustedes ven tan fácil, lo vamos a ver loco. ¿Vieron? Muchas de las cosas que las voy a tener haciendo ahora, en sus primeras medias horas, es esta. Olvídense que igual, mientras hagamos esto, yo no los voy a burlar. Van a hacer mucha parte técnica y en un momento los voy a hacer jugar, los voy a ayudar de alguna forma que termine en alguna fiosita. Y yo sé que en el fondo es lo que quieren. Si la podemos guardar, se saca y se guarda. Si no, lo vayan a pretender que todo lo que van a hacer se guarda. Yo voy a tratar de ayudarlo. Estamos descentrados, centrados. Con la mano derecha solo se centra. Lo que centra es esto de acá. Esto es una palanca. Busquen apoyarse bien. Esto es como manejar. Los que saben manejar, saben que primero uno aprende una serie de cuestiones mecánicas. Y después con el tiempo a lo mejor uno lo pecha acá, termina y dice, ¿cómo llegué hasta acá? Va haciendo todo automático. Lo del tono es igual. Hoy ustedes van a estar en la parte de esto, tomando la clase de cuando recién se suben el auto. Se está tanto el cuadernar en braga y con volante. Pero yo les estoy desmenuzando, ven, se centra. Esto es una de las primeras cosas que van a hacer, se centra. Se centra. Esta mano no es la que se entra. De los que saben, ¿alguno les enseñaron a centrar con esta parte? ¿Quiénes eran? Con las dos manos. ¿Con las dos manos? Con las dos manos. ¿Con las dos manos? Sí. ¿En cuál masa son fuerzas? Con la derecha. ¿Con esta, como yo estoy enseñando? ¿Así? Sí. Tienen buenas enseñanzas. Entonces, en general, los que no saben, enseñan a que se centra con estas manos. O sea, están usando el sistema japonés para centrar, pero con el torno girando al revés. Entonces, la que se entra, por lógica, si la pasta va así, donde va a pasar livianitas, por acá, no por acá, que se enfrente. Entonces, esta es la que se entra, ¿estamos? Bueno. Esta acompaña, le damos forma. Vieron que nunca salí de la... Esta es la mejor forma para empezar a agujerir y levantar. Nunca salí de la montanita. Era mejor que... Y sigo con la más alta velocidad. Ahora, lo que voy a hacer es agujerir, lo que se llama el agujereado. Bueno, a ver, usen la imaginación y díganme, en el fondo, ¿qué creen que ustedes que es el agujereado? ¿A que se aplasta la orquilla? ¿Eh? ¿A que se aplasta la orquilla? Está muy bien, esa es una consecuencia. O sea, eso que ella dijo, no es la pregunta que yo contesté, pero aprovechémosla. Siempre, tomen cuenta, ¿cómo es tu nombre? Gabriela. Gabriela, lo que acabo de decirle. Siempre en el torno. Ustedes están moviendo pasta de un lado para otro, esa es la realidad. Aunque no lo puedan relacionar intelectualmente. En este momento, como bien dice ella, yo hice un agujero. La pasta no desapareció, fue de un lugar a otro. Por lo tanto, en el torno siempre estamos trabajando con dos manos. ¿Por qué? Porque si yo hago un agujero y desplazo pasta, como bien dice ella, esa pasta no va ordenada. No tiene por qué. No hay ninguna ley que le diga que va ordenada para donde va a ir, que es acá. Entonces, siempre nosotros estamos con una acción y reacción, como todo en la vida. Una cosa positiva, una negativa. Entonces, sea la posición que estemos usando, siempre estamos usando dos partes de la mano. En esto, quizás no se dieron cuenta, pero yo agujerí, pero mis manos de acá, estas, estaban manteniendo el centrado. O sea, uno, si uno agujería y deja las manos así o las pone rígidas, que es lo que le va a terminar pasando usted al principio, todas estas patas les van a llegar mal afuera y entonces se va a perder el centrado. ¿Vamos? No, pero mi pregunta es, ¿qué piensan que estoy haciendo? ¿Qué piensan que, aparte de lo obvio, de que estoy agujeriando, qué piensan que estoy preparando? ¿Qué más? Siguiendo todavía no, pero más o menos. ¿Qué más? ¿Quién lo agujerí? ¿Eh? La pared también, la base, la pared y lo más obvio. Los que me conocen saben que, yo uso mucho una frase de los científicos, los científicos que andan pensando en cosas tan... Exactamente, tienen los científicos, entonces están a veces con cosas, con cosas, entonces siempre tienen la tendencia a volver a lo más simple. Y entonces usan un precepto, no es una ley que se llama la navaja de Hockmann, que dice, es muy piola, la forma que se llama para cualquier cosa de la vida, que dice, la solución a los problemas siempre tiende a ser la más sencilla. Cuando uno solucionó un problema muy grande en su vida, cuando uno solucionó un problema muy grande en su vida, los científicos, después se pone a pensar y dice, pero si era por este lado, era la más sencilla. Bueno, entonces la pregunta que les estoy haciendo ahora, dijeron bien, estamos formando la base, yo llegué hasta abajo y hice así, y ya está la base de la pieza. Está el prospecto de las paredes. ¿Qué otra cosa estoy haciendo? ¿Qué les parece a ustedes que es una pieza de alfabeto? Sí, ¿la forma qué es? La altura, el grosor de las paredes. El grosor, todo eso forma parte de las paredes. Yo lo quiero lograr, ¿sabes lo que quiero? ¿Hueco? ¿Hueco? Decirle la vuelta. Voy a un hueco. Empiecen a pensar como... Por eso los japoneses y los orientales dicen, ven las dos cosas a la vez. Una pieza de cerámica, cualquier obra que ustedes hacen en cerámica, no es solo lo que ustedes ven, no es solo todo lo que dijeron ustedes está bien. El espacio adentro es tan importante como todo lo demás. ¿Por qué es importante en este momento que les digan? Porque yo ahora lo que hice fue ese espacio, y después, cuando yo ahora trabaje, ustedes me van a ver trabajar en una forma, pero en realidad no van a ver la mano de adentro que está haciendo el espacio. Sin ese espacio adentro, todo lo demás. O sea, cualquier cosa volumétrica es tan importante por lo que vemos, por lo que no vemos, que son los espacios. Acá, si juntamos ahora todo, entonces estamos desplazando arcilla para generar una forma y un espacio dado. Este es el espacio. Bueno. Hicimos centrado, agujereado. Todavía no nos salimos, traten de conservar esta forma que siempre es. Con el tiempo ahora no nos voy a preocupar mucho en la limpieza, pero cuando trabajamos con el tiempo, lo que hacemos es esto, le sacamos toda la agua y vamos limpiando. ¿Por qué para ustedes es importante? Porque, ustedes con esto se dan cuenta, pueden comparar si la pieza, ¿la ven? Al ver esto, están viendo que la pieza está centrada. Una vez que hacemos esto, lo que generalmente hacemos es preparar el cuello para ir para arriba. Esto es lo que después nos va a servir para el cuello, ¿sí? Y decían ahora, ¿vieron que nunca cambié la velocidad? ¿Modelas primero el cuello o tal? No, no, no. ¿Esto es... Todos alguna vez han levantado un capó de un auto, ¿no? Cuando lo levantan, ¿qué ven ahí? Ustedes, mientras ven el auto, ven el capó y aparentemente está duro. Cuando lo levantan así, y miran cuando está cargando un auto, ¿qué hay adentro de ese capó? No, 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 no está abajo. Aparte de múcleo. Exactamente. Si en esa estructura, que son unas cosas así de chapa que están soldadas, sin esas estructuras, si una vez se les desuelta, eso que ustedes ven como tal firme, es una chapa que se mueve para todo lado, no tiene consistencia. O sea, no tiene estructura, no tiene esqueleto. Mientras ustedes están levantando una pieza, esto, poder mantener esta posición es como el esqueleto de la pieza. ¿Por qué? Porque, como bien dijo ella, que estamos desplazando pasta, Ahora desplazamos pasta para allá Ahora van a ver, empezamos a desplazar pasta para arriba Entonces, la pasta que viene para arriba ¿Por qué tendría que llegar coherente arriba? Va a llegar incoherente Entonces es importante que ustedes Traten de mantener los pueblos centrados Y esta es la mejor forma Está centrado, pero a su vez hace como una costurita ¿Vamos? ¿Fue difícil entender eso? O sea que así para ser tan parecido Necesitamos 25 años Eso depende de cada uno Si querés que te lo responda de verdad En mi taller que llega gente Que en mi taller para la atención unidad Tenga mayor o menos facilidad Si uno enseña bien, enseña el oficio Así las personas que tienen menos facilidad En un mes No tengo que van a estar haciendo grandes piezas Pero toda esta parte ya la sacan Trabajando dos horas y media, tres por... Si vas a un lugar donde te enseña más Probablemente te salen Y siguiendo con mi carácter de rebelde El año pasado, por ejemplo, tuve una alumna de Yuna O sea que lo más grosso que hay en cerámica En Buenos Aires De Yuna Que tenía que dar su examen final Tesis de alfarería Y no sabía trabajar en torno Vino, estuvo un mes y medio Y se sacó un 10 Esto no es porque me estés tirando yo de nada Sino que si vos Conmigo o con cualquier ser amistad de oficio Que sepa enseñarles las cosas Depende también de la facilidad Hay gente que tiene facilidad para esto Y no Y no quiere decir que esté mala Hay gente que hace unas esculturas terribles, hermosas Yo no las puedo hacer O hacen murales preciosos Hay facilidad para cada cosa Pero en general No es esto tan difícil Como para estar meses y meses ¿Vamos? Bueno Ahora, empiezo a levantar Voy a bajar un poquitito la velocidad Vieron que siempre estoy Me estoy humectando las manos Voy a sacar las manos Tal cual estaba haciendo A ver que ustedes vean ¿Ven lo que estaba haciendo? Estaba haciendo presión con este y con este ¿Vamos? Ahí A ver este lado Con esta levanto ¿Sí? Con esta levanto Siempre una acción y una reacción Con esta Con las dos voy apretando Con una más que otra Depende del momento Pero fíjate cuando saco Estoy haciendo así Las estoy conteniendo Cuanto más firme puedas hacer esto vos Si se trata todo Siempre acá Todos los pasos que les estoy diciendo Si vos perdés ese centrado Que es lo que les va a pasar a ustedes Es donde empiezan los líos A volar la parte No pueden Se la estoy exagerando La de volar la pasta No hago Si se estén metiendo miedo Pero fíjense Está regulando el volumen El espesor Exactamente No solamente estoy Muy buena observación Acá que estoy haciendo Dos cosas a la vez Estoy Estoy trayendo pasta De abajo para arriba Y ya estoy formando El espesor De la pieza El espesor ideal Terminado Depende Yo ahora estoy trabajando Con una pasta Que ustedes en general No van a trabajar Salvo la que tenía experiencia Que es una pasta con chamote Si usted va a agarrar esta pasta Le va a arraspar Toda la mano Pero es la mejor pasta que hace El espesor Depende Por lógica En cerámica En las reglas Yo siempre les voy a hablar De las reglas Y después les voy a romper Todas Es lo mejor que hay Las reglas sirven Para saberlas Y a partir de ahí Veamos todas las relatividades De las reglas Un espesor se considera Que entre medio centímetro Por ahí Es un espesor Normal Ahora Hay gente que trabaja Yo hago piezas muy grandes Y necesito hacer espesores más grandes Mi característica en pieza Es que sea muy pesada Por determinadas circunstancias Pero después Hay gente que trabaja muy finito Y hay algunos Que No sé si a uno Lo habrá sentido nombrar Que trabajan Con los llamas Cáscara al huevo Hay gente que trabaja En torno Con los especiales Que son increíbles Que son por sus características En general Se hacen para porcelar Yo quiero hacer una pregunta Pero Pero para Contestar bien una pregunta Usted tiene que tener El espesor lógico Para el tipo de pieza Que van a hacer Lo más finito Que puedan hacer De acuerdo a las características De esas piezas ¿Sí? ¿Por qué? Porque Todos saben que La cerámica Se transforma en cerámica A los 680 grados Pero hasta los 400 grados Tiene Lo que se llama Dentro Aunque ustedes no la ven Agua de combinación química Moleculas de H2O Tanto sea porque Usted se apuren en la horneada Como que la pared Este es muy gruesa Esa agua de combinación química Le puede hacer explotar las piezas Entonces Para responder la pregunta Del espesor La primera es una cuestión técnica Hagan los espesores Más finos que puedan Y después adapten De acuerdo a sus características Yo le quería hacer la pregunta Respecto a lo que dijo usted recién De que Considera que el chamote Es la mejor mezcla Para usted Ahora no Ahora no Ahora no conviene Que te desconteste Esa pregunta Ah perfecto Porque eso es Porque a ellos Es un gusto personal O es una experiencia personal No Es una combinación De las dos cosas Perfecto Si estamos más tranquilos De la contestar Ahora disculpenme Nos tenemos que concentrar En las cosas Trabajamos con más oficio No hacemos el cilindro Sino que ya Le damos la base Pero esto sería Lo que ustedes Tienen que lograr El cilindro En este momento Donde uno puede decir La parte técnica Ya la resolvió Y a partir de acá Uno empieza a diseñar ¿Sí? Muchas de estas cosas O sea Obviamente ustedes Si llegamos en este curso A hacer esto Va a ser por la duda Que yo le voy a hacer Pero ¿Ven que ya estoy bajando La velocidad? Bajé la velocidad Y empecé a formar La base ¿Por qué? Porque le quiero dar Una característica Línea a la persona Dice que los Los dos Los dos ¿Querés que te conteste Profesionalmente De eso? Ya tengo 25 años En una falería Si yo no digo esto Es al revés No lo estoy subestimando ¿Sabés qué le va a pasar? Lo que le pasa a todo el mundo Que ven esto Y parece fácil Y entonces cuando Se sientan al torno Mi experiencia Es lo contrario De lo que vos decís Se desaniman Muy fácilmente Entonces Entonces es todo lo contrario Se desaniman Entonces yo les tengo Si tuviéramos 15 días Si tuviéramos 15 días No diría Pero tenemos 3 días Les tengo que ir diciendo Más o menos la verdad ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo la última En realidad No solamente estoy levantando Sino que lo que estoy haciendo Es afinando las paredes Ya empecé a diseñar Está buscando la velocidad Claro ¿Ven? La velocidad Porque ya el necesito Si ustedes pudieran tocar Ahora después la vamos a cortar ¿Sí? Bueno Ya estoy en una pared muy finita La formé Y ya tengo un cierto diseño Entonces ahora que me goce ¿Todo de la mano izquierda En un avión adentro Que lleva lo mejor ¿Qué va? No Eso depende Si vos Si en estos momentos Yo tuviera una paredes Mucho más finita A veces uso dos Uno Hay momentos que estás En una pieza tan complicada Muy larga Que a poco tenés que usar algo El sustituto de la mano Yo es que no hago piezas muy grandes Entonces si me ven en la foto Estoy con la mano acá metida O sea Que están con una piedra en el piso Y están haciendo piezas enormes Hay con que trabajan Con el cuerpo Todo lo que estamos viendo Acá con manos Por ejemplo Esta mano está Reemplazada por esto Y este Porque puede estar haciendo La cosa así ¿Y la derecha Siempre con el índice Se lleva de afuera? Sí Acá estoy usando una posición Que llama centrar los cuelos Pero la estoy usando Para diseñar ¿Sí? Sigo levantando Y a partir de acá Entonces todo ya Lo que estamos haciendo Es diseñar Está mi lama Por ahí Laura Bueno Esta es la parte La parte linda es esta Donde uno empieza A hacer diferentes tipos de piezas Solo para mostrarles Esto se llama lama Debe estar muy distinto a jugar Claro Porque contrariamente A lo que yo les decía Que pensaban que esto era mecánico Acá lo único mecánico Lo demás lo estás haciendo Todo con la mano Es obvio No había nada de mecánico Lo único que hacemos nosotros Es solucionar Esto a lo mejor Para alguien que usa Otras técnicas Chorizo Lo que sea Tarda un año Nosotros resolvemos En un segundo Esa es la única ayuda mecánica Que tenemos Pero estamos trabajando Con las manos La parte linda es esta Entonces lo que yo voy a hacer ahora Es muy rápido Mostrarles como ven Ustedes ya vieron Un tipo de pieza ¿No? Muy rudimentaria Bueno ahora Este es el diseño Ven ya cambió la pieza Ahora Vamos a hacerle La pieza depende mucho De la base De los cuerdos Ya tenemos Otra pieza diferente